Saludos, mis estimados estudiantes. Bienvenido a este nuevo tema, el cual está titulado ¿Cómo citar bajo las normas APA? Cabe destacar que en esta asignatura de ciencias de investigación es importante constituir el capítulo 2 de las bases teóricas. Las normas APA son unas normas estándar que constituyen un conjunto de reglas para poder citar un documento. Entre ellos podemos destacar la cita textual, la cual es una cita corta dentro de la idea de investigación. Ella forma parte del recurso literario más importante de la investigación. Como pueden apreciar, primero debe llevar el apellido del autor, seguido del año, luego el texto introductorio, luego se coloca la cita textual entre comillas y finalmente se coloca el número de la página. Ya que de esta manera estamos garantizando el respeto a la propiedad intelectual de los diferentes autores que constituyen el cuerpo teórico de lo que hemos investigado en documentos, libros, artículos científicos, científicos, revistas, entre otros, como se muestra en el siguiente ejemplo. Podemos ver un autor Alcázar y Corominas, el año, nos dice sobre la responsabilidad que, constituyendo la introducción y luego en verde aparecía lo que era la cita textual. También tenemos las citas textuales llamadas citas largas dentro de la idea, la cual se constituyen de apellido del autor, el año y un texto introductorio. Luego de eso, dos puntos y se coloca la cita textual, que es la que se conforma por un párrafo superior a 40 palabras y al final se coloca el número de páginas. Cabe destacar que este párrafo se hace de manera en interlineado sencillo y lleva una medida diferente al resto del texto, que lleva 1.25 centímetros hacia la izquierda y hacia la derecha. También podemos hacer lo que es una cita textual cuando el autor está fuera de la idea. Por ejemplo, primero se coloca el texto introductorio, luego la cita textual y luego va el apellido, autor, año y el número de página. Fíjense cómo el ejemplo aparece ahí. La idea, el texto introductorio en negro, en verde la cita textual, en rojo el autor, en naranjado el año y en azul el número de la página. Otra forma de citar es la paráfrasis, que es una cita corta dentro de la idea. Se debe colocar primero el apellido del autor, luego seguido del año, luego el texto introductorio y por último el texto parafraseado. Es decir, una interpretación de lo que dice el autor. Como aparece en el ejemplo, primero el apellido o los apellidos del autor, luego seguido del año, entre paréntesis, y luego entonces una interpretación o paráfrasis de lo que el autor explica en su documento, como lo ven en el ejemplo. Del mismo modo, podemos hacer paráfrasis a través de una cita larga fuera de la idea. Primero se coloca el texto parafraseado y después se coloca el apellido del autor o de los autores y el año, como se ve en el ejemplo. Primero se coloca el parafraseado de la cita, el actuar con verdad y escogiendo siempre el bien, se coloca todo el parafraseo y al final, entre paréntesis, va el o los apellidos, seguido de una coma y el año. Se cierra el paréntesis y luego un punto y final. Con esta información cierro mi intervención de cómo citar bajo las normas APA.